Bienvenidos, esto es Decisión Extra, estamos hablando sobre los procesos políticos venideros, el más completo análisis lo vea usted esta noche aquí en UAPA Televisión, y hablemos sobre las primarias republicanas que serán el próximo domingo 6 de marzo aquí en Puerto Rico, y me acompañan a esta hora dos líderes republicanos en Puerto Rico, José Fuentes Agostini, enlace con el Partido Republicano a nivel nacional de los Estados Unidos, jefe de la campaña de Marco Rubio en Puerto Rico, exsecretario de Justicia, buenas noches. Buenas noches. El representante Enrique Meléndez, excomisionado electoral del Partido Republicano aquí en Puerto Rico, presidente del Caucus Republicano en la legislatura de Puerto Rico, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los televidentes. ¿Cuántos republicanos hay en Puerto Rico? Pues nosotros estimamos que hay por lo menos medio millón de republicanos, que salgan a votar es otra cosa, pero en la última primaria que se cerró en Puerto Rico votaron alrededor de 250 mil republicanos. ¿Y por qué es importante que una persona que le simpatice el Partido Republicano vaya a votar el próximo domingo si eventualmente no podrá votar por ese candidato en las elecciones generales? Este es el momento que tenemos nosotros los puertorriqueños como parte del problema que tenemos colonial, de expresarnos y obviamente comprometer a esa persona, porque si viene aquí a buscar los 23 votos del Partido Republicano, tiene que comprometerse obviamente algo a cambio de ese voto. Y en este momento es importante, fíjate que estamos pidiéndole ayuda al Congreso de los Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano. Así que me parece a mí que es una oportunidad fantástica. Y de hecho, la primaria de Puerto Rico cobra una importancia bien significativa, dado lo caliente que está la primaria presidencial. Pero precisamente, los republicanos están trancados con el tema de Puerto Rico en el Congreso. ¿Por qué darle un voto de confianza a algunos de los candidatos en este momento? Porque no es que estén trancados los republicanos en el Congreso. Lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico ha perdido toda credibilidad en el Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos lo controlan, los republicanos están diciendo, nosotros queremos ayudar a Puerto Rico, pero tenemos que ver que Puerto Rico quiera hacer las cosas difíciles que hay que hacer para que no esté en esta posición nuevamente. Inclusive en el debate de ayer, eso fue lo que dijo Marco Rubio. Puerto Rico tiene que hacer las cosas difíciles que estaba haciendo anteriormente y que dejó de hacer y que es lo que lo ha puesto en esta situación tan difícil. Si Puerto Rico logra echar su economía para adelante, empezar a crear empleo nuevamente, balancear su presupuesto, bajar los impuestos, hacer las cosas difíciles que hay que hacer, la economía va a echar para adelante. Y entonces podemos considerar que Puerto Rico tenga la herramienta. Entonces, Marco Rubio, de ser el próximo presidente de los Estados Unidos, no hará nada con Puerto Rico hasta que Puerto Rico tome sus propias iniciativas. No, Marco Rubio lo que dijo fue, hay que ayudar a Puerto Rico a echar su economía para adelante. Y sugirió cinco cosas importantísimas para echarla para adelante. Que se le dé paridad a Puerto Rico en Medicaid, Medicare. Que se incluya a Puerto Rico en dos programas que crean empleos y que dan créditos por hijos que tienen las personas que ahora solamente aplica para el tercer y el cuarto hijo, para el primero y el segundo debe aplicar también. Que se le dé a Puerto Rico espacio en la ley Jones para que se pueda transportar gas y otros productos a Puerto Rico sin tener que usar los barcos americanos. Que se considere el salario mínimo para Puerto Rico. O sea, que está proponiendo una serie de cosas que ayudarían a la economía de Puerto Rico. Pero él dice, eso solo no va a ayudar, tienes que bajar los impuestos, tienes que hacer más fácil abrir nuevos negocios en Puerto Rico, tienes que motivar la economía. Y sobre la estadidad que dijo, Romero Barceló acaba de decir que esto se resuelve con la estadidad. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos Romero, que esto se resuelve con la estadidad, pero la estadidad no va a llegar mañana. Y lo que ha dicho Marcos Rubio es que los puertorriqueños ya votaron por la estadidad y que como presidente hay que echar para adelante ese proceso. Pero tienes que acordarte que 32 territorios pasaron ese proceso para convertirse en Estado ya. Y nosotros tenemos que seguir ese mismo proceso y seguir la ley. Y estamos en ese proceso. El Congreso, controlado por los republicanos, pasó una ley y le asignó 2.5 millones de dólares para que en Puerto Rico se lleve a cabo otro plebiscito auspiciado por el Congreso. Por la salida de Jeb Bush del panorama, que era con el que quizás gran parte del liderato político local tenía empatía, ¿se han realineado las fuerzas con Marco Rubio? No me parece que Donald Trump tenga muchos simpatizantes aquí, tampoco Ted Cruz. En mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que yo te diría que cerca del 90% de las personas que apoyábamos del liderato, que apoyábamos a Jeb Bush, han brincado y han pasado a la campaña de Marco Rubio. O sea, que Marco Rubio debe estar ganando las primarias del próximo domingo. Yo creo que no debe tener ningún problema. Yo creo que es importante que suceda. Y me parece que es significativo, porque podría ser que Puerto Rico sea el primer Estado que Marco Rubio gane completo. Pero Rafael, es importante que la gente salga a votar. Sí, eso no puede ser así. Es importante que nosotros podamos demostrarle a los republicanos allá en el Congreso que en Puerto Rico hay republicanos que están envueltos, porque Puerto Rico es la joya de la democracia en el hemisferio. Aquí salimos a votar 82, 83% en las elecciones. Por lo tanto, hay que reflejar eso mismo allá, de que cuando es un evento republicano, los puertorriqueños salen a votar y votan por el mejor candidato. Nosotros esperamos que voten por Marco Rubio, porque es el que creemos que va a ayudar más a Puerto Rico de ser presidente. ¿Y usted también lo cree, que es el que más va a ayudar a Puerto Rico? Sí, fíjate, y lo dijo perfectamente ayer, conoce lo que está pasando en Puerto Rico. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con el senador Rubio, y igual también ha tenido los otros líderes del partido, inclusive Joe Fuentes. Y lo importante es que está claro que Puerto Rico tiene un problema financiero fantástico, pero la quiebra no es la solución. La quiebra por sí sola no es la solución de Puerto Rico, tiene que haber desarrollo económico. Y ese es el planteamiento que los republicanos están tratando de establecer. El problema es que el gobernador de Puerto Rico todavía anda con la jetranca de la quiebra. Las encuestas en Estados Unidos dicen que el candidato será Donald Trump. En este momento eso es lo que se refieren a las encuestas, no hay duda. Creo que el debate de los otros días le dio un gran impulso a Marco Rubio. Lo que estamos viendo es que esas encuestas están empezando a cambiar. Marco ya tenía una ruta ascendente en las encuestas y Trump está empezando a bajar. Si esto va a ser suficiente para cambiar lo que va a pasar el martes, Super Tuesday, pues no sabemos. Pero ciertamente Trump lo que va a tener es menos de la mitad de los delegados que necesita. Si Donald Trump gana esa candidatura, el partido republicano pierde las próximas elecciones. Esa es mi posición. No necesariamente la de... ¿Usted cree que eso es lo que pasaría? Yo opino de esa forma. Es mi posición. De hecho, públicamente he dicho, y lo repito en este programa contigo, si Donald Trump es el nominado a la campaña republicana, yo no habré de estar haciendo campaña por Donald Trump en ningún foro. Yo creo que es real pensar que Donald Trump no le han sacado a relucir un montón de cosas que se deben de haber sacado en este momento. ¿Negativas? Negativas y que las están aguantando los demócratas para el momento en que él sea el candidato. Vemos a la prensa de Estados Unidos dando una cantidad de tiempo en la prensa a Donald Trump como nunca se había visto antes. Tiempo gratis. Levantando su candidatura. A fíjate que ha convertido la primaria presidencial, lejos de un concurso de ideas, en un reality show. Y cuando tú tienes un reality show, pues es el más disparate diga. Y tú no puedes gobernar a los Estados Unidos diciendo disparate. Es entretenimiento. Eso no funciona así. La gente que quiera votar el próximo domingo, ¿va a qué colegios de votación? Pues mira, en la prensa se está publicando en la Comisión Estatal de Elecciones los 110 colegios que van a estar abiertos. En vez de abrir 3.500 escuelas para este evento, dada la situación económica que hay, pues solamente se va a abrir una escuela por cada precinto electoral. O sea, 110 escuelas. Y se están publicando los anuncios, se han publicado ya dos veces en página. De 8 a 3. De 8 a 3. Lo que tienes que hacer es buscar el precinto donde usted vota normalmente. Y ahí te va a decir cuál es la escuela donde puedes votar. Se va a abrir una escuela, porque fíjate, la administración no dio el dinero necesario y pues hubo que tomar medidas para buscar la forma de celebrar como quiera. El proceso me parece a mí que es importante que la gente participe. Y yo creo que esto es una herramienta que tenemos que aprovechar, porque este es el momento de comprometer a los candidatos más presidentes. Deben tener que la primaria en Florida es el 15, 9 días después de Puerto Rico. O sea, que ese millón de boricuas que están allí en Florida, van a ver lo que pasa en Puerto Rico para entonces... Estaremos pendientes, gracias a ambos.